Gracias por continuar con nosotros y bueno por supuesto vamos a arrancar con excelentes recomendaciones porque queremos que disfrute de la casa de sus sueños, donde más que en el fraccionamiento Mina Azul para que esté seguro que es la mejor opción para usted y su familia, les cuento los beneficios de este lugar, primeramente ambiente familiar, caseta de vigilancia muy importante para su casa y para los tuyos que estén seguros, un concepto urbano, aparte cuenta con andadores para pasear con tu familia, inclusive hacer deporte, recuerde que las viviendas de Mina Azul son una plusvalía para toda la vida y lo mejor tiene fácil acceso e inmediato a Zacatecas y Guadalupe, sin duda alguna una nueva forma de vivir, llámanos, haz una cita y visítanos al teléfono 92-510-00, recuerda en fraccionamiento Mina Azul es el mejor lugar para vivir, con esta excelente recomendación ahora sí vámonos a la información de los espectáculos.